Bien de nuevo, hola, estamos en la feria de 0 a 4 en Valencia de Puricultura, la más importante de España y vamos a dar un paseíto por los stands, esta es la planta de abajo, ahí tenemos el stand de Pleurot de Garethi, que es representante para España, para Canarias, para Suárez Aquí tenemos el stand de Hané, con una de sus marcas, Concord Un stand de Michelang, promete mucho, muy espectacular Seguimos por el castillo, nos encontramos ahí, avanzando Aquí tenemos el stand de Hané, un dulce Aquí ya nos encontramos con el stand de Chico, de Aluminio, ahí está el Chico Aquí hay muchas cosas diferentes, muchas novedades Aquí tenemos Cam, tenemos aquí el stand de Cam que es una de las marcas de Neonatos. Ahí tienen muchos Neonades. Ahí en el fondo vemos Matias Masou con Britas, con Romer, con Sister Price, con Noob. Estuvimos hace un momentito visitando el stand de MS que está ahí en el fondo. Aquí hay casas que no hemos trabajado nunca que nos preguntaremos a ver qué tal. Aquí está el stand de MS. Tienen nuevos colores para la Mega Max, una sillita nueva de seguridad infantil similar a la Mega Max pero más económica, más sencilla. Nueva silla Switch. Ya veremos, ya veremos. Esto es para abrir boca. Ya en lo que queda de mañana, la tarde, mañana, mañana sábado y el domingo, veremos más en detalle. Aquí está el stand también, muy, muy espectacular, de Bolín Bolón. Una de las casas de Estrellas en ropita de Quimán. Aquí tenemos el sectorios para la quimán, baile, hosteles. Muy interesante. El Grupo Artemur. Bueno, dentro del momentito nos seguimos viendo. No te olvides de comentar, de participar, de dejarnos tu comentario y tu sugerencia a través de nuestra dirección de correo electrónico, un SMS a mi móvil o en el chat en vivo en kick.com barra de peque. Nos vemos. Hasta luego.